Hoy vamos al día miércoles y desde el sábado se está tratando de ocultar un episodio que pasó en el canal 9 bueno dicen que pasó porque a lo mejor nunca pasó y la gente lo alucinó cómo fue la cosa en las instalaciones en el lobby de color visión estaba una doña una doña una mamá cuando salieron ya se acabó el programa que sale por detrás y por el lobby por el lobby que van ahí mismo un parqueo cuatro o cinco personas salieron por el lobby y una doña dice ahora mismo la doña la doña y la gente preocupada que es lo que le pasa a la doña la gente dice pero que le pasa a la doña y para comer boca a otras chicas la pacha viene pero que sucede él se chinga a mi hija y quiero escucha escucha aparte de eso estaba una de las amantes hay otra la potraga que también pero buscaron a la hija la mamá le dio galletas a la hija pero dije que la señora tenía y que el papel era señorita y que era señorita era señorita una señora le dio galletas a su hija porque se enteró que estaba con quien con el pacha ahí estaban los dos que estaban con él la doña tiene aparentemente le ha llevado a un médico a un ginecólogo un médico elegista donde decía que ella era virgen yo no sé si esto es verdad o mentira pero si yo me fajé toda mi vida para criar a una hija le di educación le di comida me desvelé la llevé a la escuela y al final cuando se vuelve independiente me entero que se está dando alguien como el pachá yo también le doy al final lo que pasó fue que el departamento de color visión comunicado suspendiendo hasta muchas muchachas y obviamente también poniendo y le dijeron al pacha que ponga orden porque entra demasiada gente o sea la conclusión para mí es que ella era virgen pero el pachá le da por el chiquito éxito por intercambio o sea que hay dos vacantes del canal también debió suspender al pachá por ese relajo porque él fue que lo armó que es el pachá saliendo con una persona que es menor de edad la mujer tú sabes que el pachá está excitado ahora mismo porque la fama de playboy mi amor es el pachá desnudo que es el pachá desnudo visite nuestro canal de youtube los buenos del circo te ve suscríbete hasta mañana adiós